Hola, hoy os voy a enseñar cómo se pone este tipo de conector de fibra óptica correctamente, ¿de acuerdo? Por ahí algunos tutoriales que no tienen sonido o que no es visualmente, pero no te explican cómo es, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Bueno, primero, ante todo, hay que coger la peladora esta, ¿vale? Que se coloca aquí a la misma paz, se presiona y se saca la fibra. Ahí la tenéis, ¿vale? Entonces, cogeremos la fibra, la pasaremos por aquí, la ponemos en su marca, ¿veis? De aquí se cierra, eso es, y se tira. Vea, ahora mismo ya está pelada, ¿vale? Ahora lo que hay que hacer, mira, no si se aprecia bien, es coger una toallita, una toallita, ¿de acuerdo? Con un poquito de alcohol, aquí está, ahí. Ahí se coge y se pela, ¿de acuerdo? Vale, ya está limpia, ahora cogeremos el conector para fibra, ahí está, este tipo de conector preconectado, y ahora pondremos el soporte blanquito de plástico de esta posición, ¿vale? Se pone bien, y ahora se cierra. Como yo no tengo mucha fuerza, para que esto presione, ah, mira, pues sí, se queda, se queda, ¿vale? Muchas veces hay que hacer falta presionar. Ahora, para cortar la fibra, es de la siguiente forma, coge, se coge esto, se pone en esta postura, bueno, se presiona aquí, ¿vale? Mira, queda, queda de esta manera, queda de esta manera. Cogemos la cortadora, ¿vale? Se coloca correctamente, se cierra y se corta. Bueno, pues ya tenemos casi todos los pasos fáciles, de hecho, una cosa muy importante, ¿vale? Muy importante, una cosa muy importante a la hora de conectar, es la siguiente manera. ¿Veis esta postura? ¿De acuerdo? No queda así, ¿no? ¿Veis esta postura? Tendría que estar así, ¿eh? Como el cierre hacia abajo. De las cuales, ahora, cogeremos, con un poquito de tiento, ahí hay un orificio que lo metemos. Eso es. Se coge y no puede quedar la fibra doblada ahí dentro, porque si no, se atenuaría bastante, ¿vale? Se cierra, ¿vale? Se cierra y se le quita este trocito de plástico. Ahí está. Pues ya tenemos, ya tenemos un conector preparado, ¿vale? Ya tenemos el conector preparado. Ahora vamos a poner otro, para repetir, ¿de acuerdo? Pues ahora lo repetimos, la misma operación. cogemos, así, ponemos aquí en su postura, ¿veis? Que tiene un ajuste, ¿de acuerdo? Aquí está, ¿vale? Y ahora presionamos fuerte y tiramos. Ahí está. Ya tenemos la fibra sacada de la funda. La misma operación, ¿de acuerdo? Con este pelador. Metemos, a ver si se ve bien. Metemos por aquí, por el centro. ¿Vale? Se pasa en su mueca, aquí, ¿veis? ¿Cómo va? La fibra pasa por ahí, por el centro. Se cierra y se tira, simplemente se tira. Ahí está. ¿Vale? Pues ahora, un poquito de alcohol para la pegatina, para el trapillo este. Mucho cuidado, se tira y se limpia. ¿Me acuerdas? Bueno, siguiente paso, hemos dicho, que era el adaptador. Este blanquito, ¿veis? ¿Cómo queda? ¿Veis? ¿Cómo queda? ¿Vale? Tiene que estar bien puesto, que no quede muy... Con este. Ahí está. Aquí. Ahí. Hacemos bien. Eso. Y ahora, igual, cerramos. Ahí. A mí no me cierra la primera, pues, tengo que coger. Y con los alicatitos, no me cierra. Como yo no tengo la fuerza de los dedos de los chinos. ¿Vale? Pues cogemos. Ahí está. Cerrado. Ahora, siguiente paso, el pelado ya directo, que sería aquí. ¿Vale? Se posiciona bien el cable. ¿Veis? Y ahora vamos a pelar la fibra, a cortarla, perdón. Ahí está. Se cierra. Ya la tenemos cortada. Ahora ya simplemente introducirla en el... Acordarse de la posturilla esta que tiene, ¿vale? Hacia arriba. ¿Eh? Si no, no... Pues va a ser un poquito complicado. ¿Vale? Ahora... Tiene un orificio ahí. Lo metemos, que no quede arrugada la fibra. Comprobamos que interiormente no queda... No queda arrugada. ¿Vale? Tiene que entrar. Ahí. Ahí está. Se cierra. Bueno, tiene que entrar a tope, si no, no te deja cerrar. Ahí. Y se cierra. Ahí. Aquí veo yo que se me ha doblado un poquito. Ahora. ¿Ya? Ya está. Vamos a meter un poquito de luz a ver qué tal. A ver si lo hemos hecho bien. ¿Veis? No alumbra. Quiere decir que está correctamente, correctamente instalado. ¿Veis? Aquí. ¿Veis? En esta postura. ¿Veis que no hay ninguna luz por aquí? ¿Eh? Eso significa que está muy bien. Mire. ¿Vale? Como alumbra. Está correctamente. Bueno. Espero que os haya gustado este tutorial de cómo poner esto... Este tipo de cable. ¿Vale? Esto después, si queréis sacarlo. Yo no lo voy a sacar porque le voy a dar utilidad a este latiguillo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, le ponéis este trocito de plástico. ¿Vale? Tiene su postura. Se saca esto. Se quita esto. Se echa esto para arriba. Y se suele sacar. ¿De acuerdo? Así que ahí lo tenéis. ¿Vale? ¿Vale? Correcto. Ya, pues, muchas gracias. ¿Eh? Pues, espero que os sirva este tutorial. ¿Eh? Muy fácil. Ese es simplemente seguir los pasos y seguro que no tendréis problemas. ¿De acuerdo? Esto ya te digo. Este tipo de cable paralelo que lleva la fibra dentro. ¿Vale? Es una postura, bueno, simplemente para los instaladores. Le viene muy bien porque no tienen que llevar fusionadora ni nada. ¿Eh? Entonces, a la hora de llegar a un domicilio y poner este tipo de cable. Este cable, además, es flexible. Lleva un un alma de, bueno, lo que es, un cablecillo de acero. ¿De acuerdo? Entonces, tiene acero flexible y tan finito. Puede ir por las guías, por los tubos. Puede ir muy bien. ¿Eh? No como el otro que, por ejemplo, es más gordito. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis. Esto ahora mismo está correctamente. ¿Eh? Y ya lo digo, que si os ha servido de ayuda, me alegro mucho. ¿Eh? Este tipo de conector es fácil. ¿Eh? Muy fácil. ¿Eh? Miren. ¿Ves? ¿Ves? No va a salir vivo. ¿De acuerdo? Muchas gracias.